El primer presidente, vale decirlo, fue Rolando Díaz. El cuerpo activo estaba conformado por 6 bomberos voluntarios. Hoy, a 16 años, la institución ha crecido. Inmejorablemente tiene activos a 16 bomberos, 5 aspirantes y un cuerpo de 10 cadetes. Ayer, precisamente, fue el aniversario de esta institución. Hoy cumplimos 16 años en la actividad, haciendo todo lo posible para el bien de la comunidad. ¿Cómo, digamos, es el balance a 16 años de la formación del cuerpo activo de bomberos? Y el balance es bueno, o sea, operativamente hablando, ¿no? Tenemos un grupo hoy en día bien conformado, bien sólido, y los chicos se prestan a colaborar siempre, ¿no? ¿Usted está desde los comienzos de la formación del cuartel? No, no, yo estoy del año 2004, integro el cuerpo activo de acá de bomberos. ¿Hay algún bombero que quedó de la primera formación? No, de la primera formación no, ninguno. Todos son algunos de los 2003, hay un chico, el BATI. Después son todos chicos, ¿no? ¿Se sabe cuáles fueron los orígenes de la formación de este cuerpo activo? ¿Cómo surgió todo? Y surgió como, en sí, como nace todo el tema de la historia de Bomberil. Si uno recuerda, en el año 93, más o menos 92, 93, que fue el incendio del ex-colegio nacional. Luego de eso, de ver un grupo de personas que era algo urgente, que era algo, porque la dotación que se solicitaba en ese tiempo era Zapadores, estaba a 40 kilómetros de la ciudad de Laguna Paiva. La demora es mucha, o sea, por la distancia, ¿no? ¿Se entiende? Y por eso un grupo de personas, o sea, el territero, vio la necesidad de crear un cuerpo bombero. ¿Saben, digamos, de algún incendio que haya sido de gran magnitud, que quede como el más importante a lo largo de esta historia? Y de la escuela, porque fue un destrozo impresionante, o sea, quedó todo hecho a ceniza, ¿no? Ese fue más o menos uno, pero si ahí ponemos a ver, hay varios incendios, o sea, cualquier accidente, todo eso, que después se fueron con el tiempo. Donde hayan acudido ustedes, digamos, ¿qué es el que más le queda a usted grabado? Y personalmente, el que tengo más grabado fue el accidente de los chicos ahí en la curva norte de Nelson. ¿Los chicos de Emilia? Los chicos de Emilia. Eso fue, me queda en el recuerdo porque fue mi primer servicio a cargo de la dotación, como su jefe de bombero. ¿Lo piensan festejar de alguna manera? O sea, festejarse, entre comillas, ¿no? Avientar una cena, a lo mejor. Eso está moviendo, ¿no? En cuanto a la capacitación, es constante la que están haciendo, ¿no? Sí, la capacitación es constante. Te comento, nosotros el sábado tuvimos una capacitación donde fueron invitada a las sesionales de la zona, que cubrimos nosotros. Una respuesta muy importante de parte de los jefes que han mandado personal a capacitarse. La capacitación fue de parto y posparto en la emergencia. La dictó el doctor Lobato, que está muy agradecido, que él se brinda a colaborar con la institución siempre, que lo requeramos, dijo. Y después, hay capacitaciones que están programadas, que más antes, cuando tengo confirmada la fecha, yo te la estaré dando para que la sepa, ¿no?